El cuartel del cómic, tu vida hecha cómic. Sin embargo, pensaron que era una caricatura para niños y pues no era una caricatura para niños y se la llevaron, empezaron a pasar por aquí los capítulos y cuando se dieron cuenta, no era una caricatura para niños. Entonces, se la llevaron, no la quisieron seguir haciendo y nosotros teníamos restringido el lenguaje cuando es un lenguaje para adultos, son caricaturas para adultos que tendrían que pasar en un horario para adultos, como pasa ahora con las películas estas que hemos hecho, por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Una, dos y tres. Todo un parto, ¿no? En donde nos han dado oportunidad de decir lo mismo que están diciendo los actores, porque, bueno, vienen groserías implícitas de imagen donde a lo mejor aparece un desnudo, pues, ¿qué vas a hacer con eso? Pues, ni modo, que le pongas un bip ahí, ¿no? Entonces, nos dan chance de hacerlas, las pasan en el cine y está padre, porque vienen con las adaptaciones para México que están padrísimas y créanme que cuando se dicen groserías, pues, tratamos de que se digan groserías como esas. Yo no dirigí ninguna de ellas, sin embargo, me tocó hacer algún personaje ahí, es un actor que se llama Zagalifianakis, que también me ha tocado hablar en varias ocasiones. Pero, pues, bueno, volviendo a Carmen, pues, será una... Ahí hay una película que creo que acaba de pasar hace poquito, este... de toda esta onda de South Park, y, pues, que nos dieron chance de hacer, de decir groserías y de hacerlo, pues, como tendría que ser desde un principio, porque te digo, además, pues, las groserías y todas las cosas que pasan, pues, las ves en la televisión, ¿no? En particular, me gustaba mucho la serie. La verdad es que no me gustan las caricaturas en donde sangran, en donde... Te digo, son caricaturas para adultos, sin embargo, de repente las ven los adolescentes y la ven... Y, de repente, nos dan ahí unas ideas que no están como tan chidas, porque no tenemos a veces como esta capacidad o la educación de decir, bueno, hay que separar esto, ¿no? Que estoy viendo de la realidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, este... Tampoco me gustan mucho las caricaturas, te digo, donde hay peleas y donde sangran y donde nos damos de catorrazos y donde nos pegamos y donde... La verdad es que no me gustan porque... Creo que te digo, no tenemos, de repente, también como papás, y eso que no lo soy, pero esta capacidad de poder decirlos, oye, pues esto es una caricatura y está pasando esto y esto y esto y, pues de repente, esta violencia que vemos en la televisión la llevamos a otros planos y, de repente, pues por eso pasan las cosas que pasan y vemos las cosas que pasan en la televisión, ¿no? Ahora, hablando un poco de eso, acaban de agarrar unos niños que traían armas y que amenazaron y que... Pues eso no está padre y muchas veces son producto de las cosas que vemos en la televisión y no me refiero nada más a caricaturas, ¿no? Sino a las noticias, a lo que generamos todos los días por no tener como este tiempo de acercarnos a los hijos y decirle, mira, pues pasa esto y esto y esto y esto y esto y al contrario, vemos cosas que generan violencia y, pues, también no está tan chido, pues, ¿no? Claro, claro, no, sí, por supuesto. Y, bueno, por eso esto es totalmente familiar, a excepción de Carmen, porque Carmen, bueno, tiene esa oportunidad de hablar como quiera, así que no... Exactamente. Ah, no, pues, bueno, yo creo que de los favoritos del público... ¡Yame Memes! ¡Ríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Ríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Ríndanse ahora para... ¡No, ya me trabé! ¡Ríndanse ahora o prepárense para luchar! ¡Yame Memes! Pues un personaje que ama a la gente y lo ama porque, pues, tuvimos oportunidad y el cliente nos dejó en un principio, ya no... Ahora, actualmente no es el mismo cliente, tuvimos la oportunidad de que el cliente nos dejara decir lo que quisieran. Y hablando de eso, dinos algunas frases de las que ocupabas con James, porque había varias muy buenas, como la de la vecindad de Chavo, o sea, ¿cuáles serían? Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo, y extender nuestro reino hasta Ecuador, y extender nuestro reino hasta el Club América, y extender nuestro reino hasta Argentina, y extender nuestro reino hasta la Buenos Aires, extender nuestro reino hasta la Cavernícola Oriental. Pues le cambiamos las frases a todas las colonias que había aquí en México, saludábamos a países, me acuerdo que hay mucha gente que cuando voy a algún país a saludar por ahí nos dice, no, es que me acuerdo que James mandó saludos a Argentina, o a Ecuador, o a Venezuela, bla, 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 la verdad es que está súper, súper padre. Y de esos pocos personajes que tengo en anime, la verdad es que también para ser honestos, no es algo que me encanta, sin embargo, pues este personaje lo quiero mucho, porque son personajes que son completamente blancos, que hacen tonterías, es como el coyote del Correcaminos, que también hacía puras burradas, y no tenía como una malicia como tal, era malo, es como de estos malos tontos, que no le sale nunca absolutamente nada, y bueno, esta caricatura también, son caricaturas que te enseñan algún tipo de cosas, mucha gente ha opinado, o he visto que tiene sus lados también como oscuros, y bla, sin embargo, pues aquí no ves que sangren, aquí no ves que se lastimen como tan fuerte, ni se maten, pues, se avientan rayos, y se avientan cosas, y les queda el ojo morado, y vuelven otra vez como a la vida, y a luchar, y a pelear, te digo que para mí son como caricaturas que tienen como más este sentido, pero bueno, volviendo con James, te digo, nos dieron chances de hacer este tipo de cosas, y a la gente le encantó, porque tenemos oportunidad de meterle cosas que a nosotros nos gustaban, el guajolote Macías, esta frase que, pues bueno, se nos ocurrió también ahí, de Sila nos salió, y me acuerdo que fue así, no podíamos parar de reírnos Gerardo y yo, en ese momento el director, la verdad es que lo disfrutamos mucho, y bueno, de los personajes que más quiero, a nivel doblaje, de los personajes que he hecho, porque, pues me ha dejado horas y horas y horas de diversión, claro, y a partir de eso, fíjate que hicieron muchas cosas, entre ellas videojuegos, que por cierto, también te queremos invitar a ver una sección, que aquí tenemos que es de videojuegos, unas recomendaciones, hablando de anime, de todo ese tipo de cosas, hay videojuegos, y consolas nuevas que han salido al mercado, y hasta de hecho hubo una de Pokémon, que creo que en los noventas, también estuvo muy de verdad, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿te parece si vamos a verla? Venga, vamos a verla. Tráganse las palomitas. Amigos del cuartel del cómic, sean bienvenidos a esta subsección de videojuegos, mi nombre es Fernando Reyes, y el día de hoy vamos a tener un top 5, de los videojuegos basados en el caballero de la noche. El Batman. Número 5. Batman, The Video Game. Por Dios, ¿quién no ha tarareado esta canción hasta el hartazgo? Y a este maravilloso soundtrack y gameplay ochentero, vuelven a este videojuego una de las joyas, que hasta el día de hoy podemos seguir disfrutando. Además, el diseño de los niveles es bastante complicado, ya hay que tener paciencia y buen manejo de los controles, para poder superarlo sin ningún problema. Este videojuego salió a la luz el mismo año, que la primera película de Tim Burton, para promocionar la misma. Eh, dato curioso, el videojuego no tiene nada que ver con la historia que vemos en el largometraje. Número 4. Batman Returns. Un juego de arcade bien logrado para las consolas. También basado en la segunda entrega de Burton, pero esta vez, los personajes a los que nos enfrentamos, sí están basados en los que vemos dentro de la película. Los enemigos son épicos, Catwoman, el pingüino, y su paraguas, que dispara paraguas, los payasos, los acróbatas, los boxeadores, diablos que escupen fuego, y todos, todos, todos los personajes que vemos dentro de la segunda película, dirigida por Tim Burton. Un estilo de juego de plataformas muy clásico del Super Nintendo, que vemos en otras entregas de superhéroes, tales como Superman vs Doom. Número 3. Batman The Brave and the Bold. Simplemente hay que verlo para enamorarse de él. Es casi como estar dentro de la caricatura, moviendo a nuestro amigo murciélago. Además de estar acompañados por nuestro inseparable Robin, también podemos desbloquear y jugar con otros personajes, mientras que a Robin lo mandamos por unas tortas de tamal. Se incluyen pequeños Quick Time Events, y gracias a los novedosos sistemas de controles del Wii, hay momentos en los que se nos pide agitar o mover el control de cierta forma para activar acciones especiales. De primera vista se nota como un videojuego para niños, pero con todas las inserciones de cómics de los ochentas, es un golpe a la nostalgia de cualquier gamer. Número 2. Batman Return of the Joker. Uno de los juegos de Batman más complicados que existen, sin duda. Al jugarlo, sentiremos que esta es una fusión de Contra y Mega Man con una skin de Batman. Niveles justamente difíciles, un apartado gráfico muy avanzado para la época de las consolas, y una cantidad de enemigos que pueden convertir nuestra aventura en algo un poco frustrante. Y si de verdad odiabas esos niveles de nieve, el juego ya incluía un sistema de password para seguir desde donde te quedaste, o donde te hartaste, en algún otro momento. Batman Arkham Series. Una de las series de videojuegos más aclamadas en los últimos años, es toda la saga de juegos de Arkham de Batman. Han sido muy bien recibidas por los gamers de nueva generación, entregas en 3D con una temática mucho más madura que otras entregas, personajes oscuros e incluso hasta algo pornográficos. Es algo de lo que podemos encontrar dentro de estos juegos. El sistema de combate está perfectamente pulido, y podemos decir que vino a revolucionar este estilo de juego. El magnetismo al golpear a nuestros contrincantes, se siente tan fluido que queremos golpear a todos todo el tiempo. Puzzles, peleas, carreras, retos, una gran trama, y gráficos que aún no dejan de sorprendernos, es lo que nos entrega la serie de Arkham para todos nosotros. Y ahí lo tenemos, 5 grandes opciones de videojuegos acerca de Batman que podemos encontrar en nuestras consolas. Mi nombre es Fernando Reyes, y no dejen de seguir todo el contenido que tenemos aquí, en el cuartel del cómic. Nos vemos la próxima. El cuartel del cómic. Gracias por esas recomendaciones de videojuegos. Vale mucho la pena, pero si ustedes tienen este juego, bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a seguir aquí con las tarjetitas de nuestro gran invitado. Con las tarjetas, venga. Ah, pues miren, hablando de estos superhéroes, ¿no? Eso sí, me gustan, me encantan los superhéroes. Aquí está Chris Evans interpretando a uno de los cuatro fantásticos, que después se convirtió en el gran Capitán América, ¿no? Estuvo padrísimo porque dije, pues a lo mejor, primero se me hizo muy extraño, ¿no?, que se convirtiera, pero bueno, dije, qué padre que lo escogieron a él, y además qué padre que además me dejaron a mí seguirlo interpretando, seguir haciendo como la voz de él. La verdad es que me divierto mucho, lo he hecho también en un par de películas, pero bueno, hacerlo en Capitán América, en las dos películas que llevo de él, y además en la serie de, en las películas de Los Vengadores, donde me toca también dirigir esas películas, pues está también como super padre. Me gusta mucho interpretar a este actor. Bueno, la frase de la que yo creo que todos ya la conocemos, ¿no la podrías decir? ¡Llamas, llamas, llamas a mí! Diría tal vez así, pero me acuerdo que en esta película en especial, y te lo cuento rápido, me gustó mucho como la interpretación, esta característica que tenía de ser así un chavo que era como, estaba como sobrado, que era como un poquito prepotente, esa parte, bueno, me encantó, que además era como medio ganancillo, estaba super padre, pero él decía, el llamas, llamas a mí. ¿Vamos con otra? Vamos con la liga. Vámonos. Mira, qué chistoso. Está hablando de... Chris Evans, otra vez con el Capitán América, que diría, ¡Vengadores Unidos! Yo soy el Capitán América, Steve Rogers, y tengo una misión muy importante para ti, ese es el Capitán América, ya hablamos de él, sigamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Venga. Es de él, ya hablamos también, Mort, ¿qué diría? Me gustan los pies del Rey Julian, me encantan sus piececitos, porque están llenos de quesito, y me gusta comerme su quesito, me gusta el Rey Julian también. Mort, nada más aquí tengo una pregunta. Venga, una duda. ¿Por qué? Bueno, una duda, realmente. ¿Qué sientes que te trata así el Rey Julian siempre? Pues no sé, es como... No sé, se me hace que debe ser como que le gusta el dolor al Mort, ¿no? Se me hace que, más allá de que le gusten las patitas del Rey Julian, yo creo que ahí hay otra cosa rara que... Tendríamos que sentarnos así, echar unos tequilas y discutirla, porque es muy profunda, ¿eh? Ah, bueno, ok. Muy profunda. Ahora que estamos haciendo capítulos de Viva el Rey Julian, ahí hay algo raro atrás, pues que no... Todavía no acabamos de distinguir, pero es un amor hasta platónico, pues, por el Rey Julian. Es un amort. Es un amort. Es un amort. Es un amort, exactamente. Continuamos con el siguiente. Vengador y Atlantis. Pues está, Galifianakis, les hablaba hace ratito que este actor lo acabó de hacer también hace unos 10 días en una película, no me acuerdo cómo se llama, pero, bueno, esta saga de ¿Qué pasó ayer? Es increíble, ¿no? Por lo que te decía que nos dejaron decir. Conocerías, y no por decirlas, sino porque están divertidos y además, pues, hacemos lo que están haciendo los gringos, ¿no? De repente, nosotros escuchamos en las películas que dicen estúpido o dicen idiota y nosotros no les podemos decir por qué, no sé, ¿no? Entonces, este... Bueno, sí sé, pero... No, X. Pero aquí nos dieron chance porque además la pasaron en televisión y era lo que te decía hace rato, pues, son películas para adultos, ¿no? Que deberían dejar también en el cine que la gente disfrute de cómo lo dicen ellos. Pues, así lo también nosotros, además con algunas adaptaciones mexicanas porque además hacemos adaptación para México y hacemos adaptación también para toda Latinoamérica que también está como padre, pues, pero es un actor también que me gusta muchísimo interpretar. Es complicado, ¿no? Porque es un gran actor también, pero me encanta, me encanta, me encanta doblar. Le quedó extraordinario. Muchas gracias. Nos hiciste reír bastante a pesar de que les diste a Rufis y no sabes qué pasó. Y, pues, ni sé qué pasó porque también ahí traía yo cargando el Condenado Carlitos y ya sabes. Sí, 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 claro. Pues, que hubo una más. Ah, pues, este tiene ya muchos años, ¿no? Es de la época que también hay del escuadrón, este... Del escuadre, este... No creo que hacía un robot también en el R3000. Pero bueno, él es doble D, ¿no? También un personaje. Ahí me dirigía a Oscar Flores y bueno, hacíamos y deshacíamos con esa serie y también con el permiso de los clientes. Pero doble D era como todo nervioso y ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Y dónde está la máquina de palomitas? No, era como todo loco, era muy nervioso, era como todo ansioso, ¿no? Y todo le preocupaba y todo... También de los personajes se entrañaban. Y de esas caricaturas que no he vuelto a ver que parecía que todo el tiempo se estaban moviendo y estaban como siempre titilitando ahí los personajes. Es una gran, gran caricatura. Con ese tipo de personajes, bueno, ya faltan poquitos, pero con ese tipo de personajes ¿es difícil o tienes que estudiar la patología de cada personaje para ver cómo es antes de hacerlo? Mira, en realidad no tenemos como tiempo de eso porque cuando llegamos nadie, a menos que se trate de una película de cine nos explica cómo son los personajes. Los directores de repente se toman un poquito el tiempo para las caricaturas para decirnos cómo son. Pero en realidad cuando son caricaturas y cuando no son series que no son para cine es muy difícil de repente que nos lleguen como cartas creativas. Sí pasa, sí hay, sí llegan de repente, pero es muy difícil que te enseñen sobre la marcha. Tenemos que ir desmenuzando a los personajes para irles diciendo a los actores en cada capítulo cómo van, cómo son, más bien como que nos vamos pegando a lo que vemos en la caricatura, pero no hay tiempo como para... Entonces todo sería el momento. Todo es casi, casi el momento. Te digo, sí hay casos en donde sí nos llegan en las series. Ahora está pasando como más, pero no, no, es muy complicado que pase eso. Perfecto, pues vamos con uno de... Y vengador de Atlantis, no, bueno, yo creo que el personaje más difícil que he interpretado en mi vida como actor, el guasón Heath Ledger, en esta película también me tocó la fortuna de que nos escogió para esta voz Chris Nolan, ¿no? Imagínate nada más porque además cuando terminamos había una persona de Warner que estaba coachando también el doblaje y cuando terminamos me acuerdo que en la siguiente película que hice también de Chris Nolan que también me escogió, también hicimos un casting aunque ya había hecho Leonardo DiCaprio en esta película de Inception, llegó el mismo intermediario de Warren y me dijo pues te tengo un mensaje de Chris Nolan, este, te mandaba felicidades porque fue el mejor guasón que escuchó, le encantó tu interpretación y yo así, ¡Ah! No, pues muchas gracias, ¿no? Este, un personajazo que me costó mucho interpretar, me hubiera encantado haber tenido más tiempo para hacerlo, yo creo que hubiera quedado mucho mejor, tuvimos un día, ni siquiera un día, yo creo que el primer día estuvimos como ocho horas trabajando y el segundo unas cinco, cuatro horas por las prisas de sacar las cosas, pero bueno, fue un personaje, además estuve muy bien coachado ahí por Ricardo Tejedo, sin embargo, creo que si hubiéramos tenido más tiempo nos hubiera quedado mucho más padre, oíamos lo que hacía, lo repetía yo varias veces para tratar de llegar a hacer lo que él estaba haciendo, que fue a lo mejor como este resultado que logramos, sin embargo, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo hubiera estado más padre, pero un personaje que me costó mucho trabajo llegar a lo que estaba haciendo él, porque bueno, a mí me gusta mucho pues toda esta onda blanca, no oscura y llegar a lo oscuro y meterte como actor a esta parte oscura es muy complicado, a mí me costó muchísimo trabajo, pero de los personajes que yo creo que el que más me ha costado trabajo interpretar y cada vez que lo hacía era sacudirme esta onda de maldad que traía, porque tenía una carga que es muy difícil que te explique, pero de verdad se me erizaban los pelos cuando lo interpretaba. regalanos alguna alguna de las frases que ocupaste en este personaje porque es demasiado, demasiado bueno. Pues mira, yo creo que de la que más me acuerdo porque son un montón de diálogos pues es esta de por qué tan serio, que él dice why is so serious, él decía por qué tan serio, ya esa frase es así como wow, de todos los demás diálogos la verdad es que no me acuerdo son muchos, pero personaje de esos memorables, para mí el más difícil que he hecho junto con otro que se llama Jami, que es una ardilla que sale en una película que se llama Vecinos Invasores, que también tiene un trabajo así increíble de voz. Para ser este tipo de personajes yo también unos cursos, digo no, no tomé el curso para ser este personaje, pero antes había tomado gracias a Dios unos cursos con un compañero que se llama Víctor Manuel Espinosa que me enseñó muchísimas cosas en cuanto a colocación este aparato, bla, 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 toda esta onda de la voz, para poder saber en dónde colocaban la voz, saber qué estaba haciendo, saber dónde colocaba, saber dónde metía, saber bla, 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 y te digo entre él y Jami, este que interpreta Steve Carell, personajazos con un trabajo de voz impresionante, todos los personajes tienen un trabajo de voz que hacen los grandes actores, pero ellos dos tenían un trabajo espectacular y bueno, dos de los personajes que más me ha costado trabajo hacer. Puede ser, felicitamos y a nombre de todos los del cuartel del cómic que están bien en este momento, muchas, muchas felicidades, un excelente, excelente trabajo. Muchas gracias, muchas gracias y la verdad es que dedicado a todos ustedes, les vuelvo a repetir para que cuando vayan o vean una película en cine, sepan que lo estamos haciendo con todo el cariño y créanme que de verdad me preocupa mucho que ustedes tengan un buen producto, no solamente por mí, por mi trabajo, sino para que ustedes lo disfruten, porque bueno, me pagan para tratar de hacer un trabajo bien hecho y eso es lo que siempre trato y siempre tengo en mente, que ustedes lo disfruten y que ustedes digan, bueno, se esforzó este güey, lo hizo bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos con dos últimos personajes, a ver cuál te salió. Venga, este es, no me acuerdo cómo se llama este actor, ¿Dónde están las rubias? creo que se llama esta película. también una película muy chistosa, creo que esta y otra película donde sale él como de un bebé que es como un chaparrito, me tocó hacerlo solamente en esas, esas dos veces, este, pues también una película que estuvo padre, muy divertida, esa ya fue hace mucho tiempo, pero nos divertimos mucho, ahí me tocó hacerlo con, con este, Alfonso Obregón, este, estábamos los dos en la tele, bueno, nos divertimos, siempre que estemos el equipo, él y yo, bueno, son unas divertidas, impresionantes, nos volvemos muy simples, cuando trabajo con él en Madagascar, él hace a, a la cebra, a Marty, y bueno, es, nos volvemos locos, así literal, es este, de locura, como dicen, es de locura, pues cuando hacemos equipo, y creo que en este personaje, en esta película, nos encantaron los gritos que hacían los, las joterías, ¿no? Sí, las joterías, o sea, dilo así, pues las joterías, ok, las joterías, no, se veía, o sea, yo creo que nos hiciste reír bastante, no, nada más, pues yo me cago de risa también, cada vez que lo veo, porque la verdad es que me divertí muchísimo, y te digo, es donde, es en estas películas en donde nos dejan hacer, como, órale, hagan lo que sea, pero que quede chistosa, ¿no? Eso está padre, este, cuando nos dicen, este, no, háganlo como hay que hacerlo, pues bueno, nos pegamos a lo que hay que hacer, pero mucha gente de repente me dice, oye, ¿por qué le he metido en tantas cosas? Pues porque el cliente así nos lo pedía, no es por que diga, yo nada más así de mis, ya sabes, este, lo voy a hacer, pues no, obviamente hay un cliente que dice, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, mucha gente de repente opina y dice, y en realidad no saben como, el por qué, o el que hay detrás de cada una de las decisiones que tomamos, como directores o como compañía, como tal, para hacer este tipo de cosas, siempre hay un cliente, y siempre hay alguien que está de responsable, que dice, ¿puedes o no puedes? ¿no? No son decisiones que tomemos nosotros, ni en los castings, ni en este, en la forma de hablar, ni en bla, 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 siempre hay alguien que nos dice, si puedes, me pasó por ejemplo en la película de Río, que me tocó dirigir, que mucha gente dijo, oye, ¿por qué le metiste tantas? ¿por qué si me lo pidió el cliente? Y además, muchas, muchas veces podrá decir, pues es que no tengo que dar explicaciones, pero se las merecen algunos, ¿no? Te digo, hay mucha gente que construye, y hay mucha gente que también destruye, a la que dices, pues no te tendría que explicar, pero hay alguien que me dijo, hazlo así, hazlo así, así lo quieres de verdad, sí, así lo quiero, perfecto, pues me pagan para hacer eso, pues ahí va. Ahorita que dijiste la palabra construye, creo que falta el último personaje, que también estuvo muy de moda hace muy poco, digo, y es de unos juguetes muy divertidos. No, pues adorado esto, porque además, siempre que tiene un mensaje, una película, ¿no? Emmet, de la película de Lego, siempre que tiene un mensaje, una película para mí es muy importante, siempre dejar un mensaje, y no nada más, este, entretener está padre, ¿no? Que se pase en un momento, está padre, o sea, de risa está padre, pero además, si tiene un mensaje, y si podemos dejar algo, en, 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 la cabeza de la gente, que ven las caricaturas, pues además está padrísimo, y eso pasó con esta caricatura, ¿no? Este, tiene un mensaje, eh, muy claro, se las recomiendo, digo, no se las voy a contar, ni se las voy a decir, pero tiene un mensaje muy claro, en cuanto a, de repente hay que dejar, ser a la gente, no tener como el control, de absolutamente todo, pero está padrísimo, es un, es un personaje que decía, todo es increíble, me encanta mi departamento, me encanta mi vida, me encanta mi vida, ¿no? lo amo, lo amo, también es un personaje, que me encantó hacer, que, que, me escogió para las pruebas, eh, Moisés Iván Mora, terminó haciéndola, otro, gran director, amigo mío, que se llama, eh, Héctor Emanuel, eh, y bueno, nos dimos también la divertida, de la vida, pero te digo, lo más importante de esto, fuera de que lo haga, de que no lo haga, es que, es una película, y son cosas que, que les dejan una enseñanza, pues no, no solamente, el entretenimiento, que te vuelvo a repetir, está padre, ¿no? que nos sentemos, y digamos, ah, me quiero reír, no me dejó ningún mensaje, está padre, pero me reí, me divertí, me la pasó padre, eso ya es una ganancia, pero si además de que te diviertes, te dejo un mensaje, y dices, ah, pues sí, tal vez, a mí me está pasando esto, y estoy haciendo esto, ah, pues tal vez tengo que cambiar las, ah, ya nos deja otra enseñanza, pues, algo que nos deja una enseñanza, y que nos haga, modificar el chip que tenemos, y que además sea para bien, pues está padrísimo. Bueno, pues antes de, de irnos, quiero, primero, estar aquí en el cuartel y darnos el permiso de venir a tu estudio, claro, a grabar, obviamente estamos en su estudio, él nos dio la oportunidad de estar aquí, ver cómo hace el proceso, y obviamente, pues estamos cómodamente haciendo esta entrevista aquí, en este gran lugar, muchísimas gracias. gracias a ustedes, bienvenidos, ojalá que ustedes también estuvieran aquí. Gracias, gracias, de verdad, este, ojalá que, pues más adelante podemos venir a hacer otra entrevista, de otra manera, Con mucho gusto, claro. Y bueno, este, ¿quieres que la gente te siga en algún lugar? Claro, claro, este, pues bueno, mi Twitter es, arroba pepeto Macías, P-E-P-E-T-O Macías, este, en Facebook aparezco como pepetoño Macías, este, pues ojalá que, que les haya gustado esta entrevista, y bueno, antes de cerrar, quisiera decirles que se preocupen un poquito más, les vuelvo a decir, no solamente por, por tener algo que hacer, algo productivo que hacer, sino también por, tratar de cuidar este entorno que tenemos, que es la tierra, es un mensaje también ambientalista, pues, no tirar basura, ahorrar agua, no maltratar a los animales, yo soy vegano, este, yo no como carne, ni como lácteos, ni como, este, ni me como a los animales, no los estoy tratando de convencer de que lo sean, pero, investiguen un poquito más de esto, investiguen del veganismo, investiguen de cómo la gente maltrata a los animales, para llevarles a su plato la carne que se están comiendo, de verdad que se van a llevar una sorpresa, sé que mucha gente va a decir, a mí me vale, a mí me vale, pero habrá mucha gente que diga, a ver, voy a ver, investiguen de verdad, cómo tienen a los animales, en los lugares en donde los tienen, para llevarnos carne, para llevarnos, este, los lácteos, para llevarnos, bla, bla, de verdad, es algo impresionante que les va a cambiar a algunos, ojalá, con uno, de verdad que con uno que le cambie, esta manera de pensar, con eso es suficiente, pero investiguen, cómo tienen y cómo maltratamos a los animales, creo que, el ser humano se cree, muy superior a los animales, este, y no es así, pues también tienen derecho de vivir, y también, bueno, yo me convertí, porque amo a los animales, tengo, cinco o seis años de ser vegano, un gran abrazo, y muchas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias, gracias por ese mensaje, gracias nuevamente, no, gracias a ustedes, y bueno, ojalá que les haya gustado, y bueno, no se olviden de seguirnos en Facebook, como el Cuartel del Cómic, en Twitter, como a, arroba, el Cuartel del Cómic, y obviamente, bueno, pues en YouTube, que están viendo este video, y vamos a seguir teniendo grandes talentos, como en este caso, tuvimos a nuestro gran amigo, Pepe Toño Macías, así que recuerden que, su vida hecha cómic, nos vemos. El Cuartel del Cómic, tu vida hecha cómic, ay, cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, esto, y más, descúbranlo, aquí, en el Cuartel del Cómic, en una entrevista, exclusiva, para ustedes. Voy a decir mi nombre, Jesse Conde, Jesse Conde, Jesse Conde, Jesse Conde, soy Jesse Conde, nos vemos, y sabremos cuál es, cuál es, la que me tocó, es un jueguito.